Muy buenas a todos chavales, aquí estamos preparando, ultimando los detalles antes de irnos a la orilla Tardía como con calima, gris, me gusta, me gusta, desearme suerte y vamos a irnos para la orilla Vamos a ver como está hoy el agüita, esperemos que cojamos algún pescado, yo espero porque la verdad pinta a la tarde espectacular Vamos a pescar de 4 de la tarde a 8 de la tarde, 4 horitas Esperemos que en esas 4 horitas disfrutemos un poquito y que ustedes lo veáis en vídeo, así que bueno, vámonos al lío Bueno pues ya estamos listos chavales, ya vamos andando por aquí por la orillita, bueno todavía no hemos llegado a la orilla Esta la gente ya, madre mía, esta la gente ya como si fuera ya verano, vamos, que ya hace un calor Uff, hace un calor ya que no vean, va que estamos en julio Bueno pues vamos a por aquí ya Vámonos al agüita Nos echamos Bueno ya estamos por aquí chavales Perdonadme pero sigo con una sola cámara, si cojo algún pescadito pues ya la pondré aquí Pero seguimos con una camarita nada más No tenemos otra Así que si cogemos algo, si te acambro con un vídeo chulo esperemos que sea dentro de lo posible lo más divertido posible El agua está de un color espectacular Por lo tanto vamos a empezar con un colorcito natural Con el montaje Cheburaka Vamos a probarlo, hicimos un vídeo montándolo Pero vamos a intentar de pescar con ellos Venimos con un equipo súper ligero, no solo el equipo, también las líneas Estamos con un P04 Que es lo más fino que tenemos Junto con un metro aproximadamente de un 0,22 0,22 de fluorocarbono Vamos finito, finito, finito Y el equipo ya lo conocéis de Rock Fishing La Rock Fin S Junto con el ITX Tamaño 1000 Primer lance entre comillas Porque esto no es ningún lance Esto es dejarlo caer al fondo Y listo Le tenemos puesto 5 gramos de tusteno 5 de tusteno Ahí ha llegado al fondo ya Vamos a ver este montaje Como no furrula Tardía Es que no parecen ni nubes Tardía, gris, feo Feo que se, pero se agradece Desde luego Porque le está de lujo aquí ahora mismo Y todos los pies en el agua De aquí a nada Un bañador He notado ahí algo Otra vez, otra vez estoy notando yo ahí algo Venga, venga Muchas veces he parado, nos pican Mejor que el movimiento Mejor que el movimiento Va a pasar una cosa Vamos a poner el Kishu de 5 gramos Y lo vamos a lanzar como si fuera el pinín Al こú Quo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puuu! ¡Era un pescado! ¡Cómo me ha afundado el cangrejito! ¡No! ¡No, no, no! ¡Maldito! Me pones este rocita Vámonos Vimos cangrejitos, distinto color ¡Vamos! 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 ¡Qué pescado es! ¡No es más lejos, eh! ¡Esto es un zarguito! ¡Esto es un zargo! ¡Esto es un zarguito, ¿no? ¡Ey! ¡Zargo chulo, 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 chulo! ¡Chulo, chulo, chulo! Estrenando el montaje Arche Burasca ¡Vaya chulada de zargo! ¡Vaya chulada! ¡Qué bien ha clavado, eh! ¡Qué bien ha clavado, tío! Fijaros qué cosa más bonita ¡Increíble! ¿Te gusta el vinilito, Rosita, no? ¡Sabe tú mucho! ¡Hasta luego! Un poquito Bueno, pues vamos a seguir con el mismo vinilito, ¿no? Que está un poco destrozado, pero bueno Lo podemos aprovechar Esto es lo bueno del cangrejito Que tiene muchas patitas Tiene muchas patitas, muchos bigotes Y si se comen algunos pues bueno, sigue pescando ¡Toma! 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 ¡Como ha picado clavado! ¡Como ha picado! ¡Parado el vinilo en el fondo! ¡Uh! ¡Todo salguito igual, ¿no? ¡Jejeje! ¡Qué guapo! ¡Viene por la aleta enganchado! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Ahora se le ha quitado! ¡Vis lo de la aleta y mira cómo jala! ¡Un poquito más grande! ¡Más grande que el otro! ¡Vaya cosa guapa, tío! ¡Con el vinilo recachutado! ¡Jejeje! ¡Del otro zargo! ¡Nos ha picado este! ¡Guau! ¡Vaya chulada, señores! ¡Vaya chulada de pescado! ¡Ese lo vamos a disfrutar en casita, chavales! ¡Ese lo vamos a disfrutar en casita! ¡Ese lo vamos a disfrutar en casita! ¡Oh! ¡Uno que se ha ido por donde ha venido! ¡Y este que se va a venir a casita! ¡Lo vamos a disfrutar en un platito! ¡No es muy grande, pero bueno! ¡Se le acompaña un poquito de verdurita! ¡Jejeje! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Parece que el vinilito rosita le gusta! Antes creo que nos ha picado. Mira, me está picando ahora un poquito. ¡Uh! Casi, casi, casi. Me pica parado. ¡Mira! Ahora me ha dado. Tiene que haber debajo mucho pescadito, chicos Mucha mojarrita Algún roncado pequeñito Mira, ahora lo tenemos Esto es ¡Wow! ¡Wow! Este es otro zargo Otro zargo exactamente igual Cortado por la misma tijera Increíble ¿Cómo hemos puesto el vinilito rosa? Fijaros en otra cosa bonita Este parece que es más clarito Los otros eran más oscuritos, ¿no? Quieto, quieto, que te voy a soltar Venga, espina la espinita Y con la espinita sale más bonito Ahí, mira Mira qué bonito es Mira qué cosa más bonita Qué maravilla Vámonos chulo Llama a tu papi Llama a tu papi Y Dile que aquí hay un bicho malo Que me venga a reñir Venga, vámonos Vámonos por otro Bueno, pues nos quitamos la cámara del pecho O del cuello Y la ponemos La ponemos aquí ¡No queda otra! Una sola cámara Aquí seguimos Con el cangrejito Rosa Que lo hemos puesto de nuevo Que el otro estaba ya un poco Ya hemos sacado con el otro Tres zargos El paquete que cuesta Creo que dos euros Y trae un cuñado Dos euros con el envío Incluido y todo Aquí estamos luchando con la corriente Que no vea la corriente que hace hoy Es el inconveniente de pescar en pato Con un calla Bum, bum, bum Te metes Donde tú quieras rápidamente Pero con un pato Estamos limitados con las aletas Tiene su ventaja Que pescamos más cómodo que desde calla Pero Otra desventaja Aquí estoy yo pescando Como en el salón de mi casa Pues mejor Le podemos poner por ejemplo Un G de 5 gramitos Que tenemos por aquí La madre chulo Este y lo estrenamos Que es una pasada Súper bonito Vamos a tirar de nuevo al fondo Como si estuviéramos pescando con vinilo Pero con Jig En este caso es de 5 gramitos Eso era al fondo, ¿no? Dime que era al fondo Dime que eso era al fondo Por favor Momentos después ¡Eh! ¡Oh! Se nos ha azortado Con el G ¡Ya! ¡Qué pescado era! Momentos mucho después ¡Eh! Tenemos ¡Uh! ¡Uh! Tenemos Y lo he dejado caer al fondo Y yo no sé Lo que traemos Un roncao Chavales ¡Qué pedazo de roncao! ¡Qué pedazo de roncao! ¡Dios! ¡Enorme! ¡Enorme, chavales! Vaya roncao Gigante Increíble Los roncaores Es la debilidad de mi abuela Le encanta Le encantan los roncaores Por lo tanto Este va a acompañar Va a acompañar Zarquito Bueno, vamos a dejar caer otra vez ¡Ey! Para que le doy a la cámara Ergi al fondo Pensaba que era un zargo Que era un pescado más grande Del que he cogido Me ha sorprendido Me ha sorprendido Llevo un rato Escuchando el pescado comer Pero como viene el zoo de allí No veía nada Pero acabo de ver Unos pocos de pescadito comer Nos vamos a acercar lentamente Ahora mismo no los veo Pero los he escuchado Unos pocos de pescadito comer Están ahí delante mía Están ahí delante mía, chavales Vamos a tirarle encima Creo que son bailas Le acabo de tirar perfecto Solo falta que quieran comer Lo que le tengo puesto De momento no Habrá tanta comida Sí, tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Yo creo que pueden ser anchovitas Qué pescado es Anchovita no, por favor Porque me vas a reventar vinilo Qué pescado es Vamos, chavales Uy, que tengo un 22 de flucarbono Que tengo un 22 de flucarbono Vamos para acá Vamos para acá Quiero salir de duda No sé si es una anchova O un cerrucho O una palometa Palometa no Creo que es una anchova Creo que es una anchova Vamos, para arriba No quiero salir para arriba Venga, vamos Venga Me está dando, eh Me está dando guerra, eh Pero es que no le puedo apretar Porque vamos Ya lo he dicho 20 veces Con un 22 de flucarbono Muy finito Uy, que se lo ha visto Qué lástima que tenga solo una cámara Creo que es una anchovita Y a la que me está dando, tío Una anchova Vamos a poner malea, eh No hay malea, chavales No hay malea Venga, vamos Qué buena, eh Vamos 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 Con el Kisu Anchovita chula Que me la ha destrozado, creo Vamos Si no me la ha destrozado Poco le falta Uff El vinero ahora mismo Lo tiene dentro completamente, eh Bye, bye Bye, bye Visto las pirañas que hay ahí Le vamos a quitar el vinilo Del tirón No me la ha roto No me la ha roto Y le vamos a poner Algún paseante O algún ceñuelo duro Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ponerle el zuquito Vamos a ponerle el zuquito Que estamos ya en temporada ya de paseante Vamos a ver el zuquito Vamos a ver el zuquito Si no le ponemos un paseante Un dio O alguna rapalita Que vaya por abajo Ay, creo que la han ido a atacar, eh Vamos a ponerle algo todavía Más chico La Ryuki 50 Mini ceñuelito Mini mino Vamos a ver Este lanza espectacular también Ay, mira Mira, mira, mira Aquí comiendo Eso no es una anchuva Eso es, creo que es palometa Vamos a ver Vamos a ver si le gusta nuestra rapalita Que la acabamos de poner Hombre, para el pescado lo ideal Algún jeep pequeñito Esto lo podemos poner Pero Pero bueno Vamos a ir probando Señorito Pero con un jeep de 5 gramitos Toma Toma Tenemos Uh, esto que pescado es Uh, esto que pescado es Cuidado con el jeep de abajo, eh No sé lo que es, eh No sé lo que es, esto puede ser corbinata perfectamente, eh No sé que pescado he hecho, vale Y lo malo que tiene las poteras allí, muy pequeñitas Hoy mismo es una dorada, un zargo, no lo sé Lo que sí sé que tengo el corazón ahora 3000 Eso sí lo sé, tengo el corazón ahora 3000 esto es bonito de la pesca, y si se suelta, lo cruel de la pesca me ha picado para joder todo, es una corbinata, un buen zargo una anchoba creo que es una anchoba, eh, a ver si no hay que verla, joder, eh una anchoba, una anchoba, adiós, avíate venga, vámonos, vámonos una anchovita que esto me ha dado, me creía que era otro pescado de abajo, no de, me ha picado en el fondo no me esperaba yo este bicho ahí me creía que era un pescado más grande, pero aparte de más grande, me creía que era, no sé, una corbinata, un zargo una dorada, una baila, un robalo pero no me esperaba esta anchovita vamos a quitarle el anzuelo y la liberamos el montón de, el montón de boquerones y comida que ha azortado por la boca cuando la ha azortado vamos, vamos segunda anchovita como se está quedando la tarde como se está quedando la tarde tenemos un problema y es que la mini potera que tiene el Jeep de tres anzuelitos que tiene, uno de ellos se ha roto a la hora de quitarle, de quitárselo a la anchoba era el fondo creo volvemos al vinilito vaya picador me ha dado ahí abajo que seguro que me ha echado otro vinilito para atrás no me lo ha echado para atrás pero me lo ha destrozado ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí tenemos ahora sí tenemos ahí sí, ahora sí tenemos cojillos bandidos un roncao hostia, como tira los roncao increíble vamos ya nos queda poquito para llegar coche mira que chula da anda que no pues ahora sí chavales vamos a dar por finalizada esta mini jornada de tarde de rock fishing no ha estado mal, cuatro horitas hemos estado bastante entretenidos hemos sacado otras especies anchovas, roncao, zargo vamos a recoger los chismes en este coche no, porque no es mío ojalá y nos vamos para casa y que mañana hay que trabajar espero que os haya gustado los vídeos si es así, ese pedazo de me gusta comenta el vídeo si quiere más vídeos desde pato o si quiere espigón lo que quiera déjamelo en los comentarios nos vemos en la próxima chavales que esperemos no tarde mucho así que chao, 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 chao